bienvenido valiente buscador de magia hoy te invito a embarcarte en un viaje de transformación y manifestación que despertará la magia que yace dormida en lo más profundo de tu ser advierto esta visualización es una herramienta poderosa capaz de cambiar tu vida prepárate para sumergirte en el acto de creación consciente y desatar tu magia interior este no es sólo un viaje es un renacimiento alquímico de tu ser recuerda dentro de ti reside un poder inimaginable en este santuario de tu ser eres el arquitecto de tu destino siente la energía de tu mago interior despertando listo para crear la realidad que anhelas estás a punto de desencadenar la magia que cambiará tu vida visualiza un cielo estrellado cada estrella es un deseo profundo en tu corazón eres un faro de luz en el vasto universo y tus deseos resuenan en cada rincón de este infinito cosmos en este jardín mágico cósmico lleno de colores que representan tus sueños tus metas tus anhelos tus deseos cada paso que das es una afirmación de tu poder la tierra bajo tus pies responde manifestando la realidad que deseas eres el creador de tus propias semillas de deseo este jardín es tu reino y tu decreto abracadabra abracadabra creo mientras hablo abracadabra manifiesto mientras creo abracadabra 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 Mientras vas caminando por el sendero cósmico de tus sueños, desciendes por un sendero hacia una gran cascada de luz. Siente cómo la cascada purifica cada célula de tu ser. Abracadabra. Abracadabra. Mientras el agua fluye, Abracadabra disuelve limitaciones y dudas. Eres libre para recibir la abundancia cósmica del universo. Abracadabra es tu mantra sagrado, resonando con la ley de manifestación. En el libro de la vida, cada pensamiento es una pluma. Y cada abracadabra es la tinta que escribe nuestro destino en las páginas del universo. Abracadabra, creo, mientras hablo. Abracadabra, manifiesto, mientras hablo. Vas alcanzando una torre luminosa que se alza hacia el cielo estrellado. Abracadabra, visualiza tus sueños, tomando forma, uno a uno. Visualiza su forma en cada escalón que vas ascendiendo. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Abracadabra, desbloquea cada puerta de la torre. Siente la magia fluyendo a través de ti, transformando tus sueños en realidad tangible. Visualiza tus sueños siendo reales. Visualízalo con todos tus sentidos. Visualízate en el lugar donde habitan tus sueños. Eres el artista y creador de tu destino. En el gran libro cósmico, cada abracadabra es una firma que nos compromete con la responsabilidad de crear la historia de nuestras vidas con sabiduría. Y amor. Abracadabra, creo, mientras hablo. Abracadabra, manifiesto, mientras hablo. Ahora, vas regresando a esta realidad con la certeza absoluta de que ya se ha manifestado y desencadenado toda esa magia en tu interior. Esta visualización es una herramienta muy poderosa. Utilízala cada día manifestando tus sueños. Eres el mago de tu vida y abracadabra tu llave mágica. La ley de atracción. Es el ego del universo. Cada pensamiento es una semilla plantada. Y cada emoción elevada es el agua que nutre nuestro jardín de posibilidades. Si sentiste la magia en esta visualización. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Prepárate para más viajes místicos y herramientas de transformación! Este es sólo el comienzo. ¡Hagamos magia de manifestación juntos! Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje de transformación. Versos y abrazos con todo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.